Luego, luego pa' la lombra Quiero ver si así me quemo Hace la prueba de fuego Haz de cuenta, soy de cero Antes me hacían a un lado Ahora soy el mero bueno Dizaban que no podía Pero les puse el ejemplo Después de tanto desprecio Hoy siempre hace me de menos Aguantando comentarios Que no eran la verdad Que ya voy para arriba Y salen amigos nuevos Yo les rechazo la mano Porque soy un hombre bueno Yo nunca ocupé de nada Pa' tener mis amistades Saliré con sueño y andaba Porque yo supe chingarle Yo sabía que era pobre Pero así no iba a quedarme Mi esfuerzo es por mi familia Y yo no voy a fallarle Levantades y tropezas Es que el camino no te espera No te rinden ni te agentes Dios ayuda al que supera No es malo por cárcel Ve por malo el mar Si a la arena Nunca digan que no puede Si en la lona quedan huellas A nada les tengo miedo Sé que con Dios todo fue Agarrado de su mano Navegando este sendero La maldad es que no descansa Y la infiria la acompaña Pero con mis oraciones Sé que Dios de eso me tapa Aún no estoy en donde quiero Pero sé que no estoy lejos Pasos siempre serán pasos Sean grandes o pequeños No me creo más que nadie Pero tampoco soy menos El futuro pa' mi gente Eso es todo lo que quiero No me creo más que nadie